Bienvenido al especial por los 100.000 suscriptores. El día de hoy, te traigo una serie de videos que seguramente te causarán un enorme escalofrío. Desde grabaciones de seres mitológicos como lo son las sirenas, extraños fenómenos dentro de hospitales, rituales con la tabla ouija, avistamientos de la llorona y muchas evidencias más. Serán la causa de varias pesadillas esta noche. Gracias. 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 La niña, al notar que su muñeca se movía sola, salió corriendo aterrada en busca de sus padres. Y es que muchas veces, los juguetes suelen servir como contenedores para entidades malignas, prueba de ello es lo que logró captar un chico en la casa de sus padres. Gracias. Bueno, para que vean, acá el ropero donde mi mamá guarda es este, donde guarda el payaso. Que yo lo tenía en mi pieza, pero no me dejaba dormir de noche el guacho, entonces él lo trajimos por acá. Y es el de la... Sí, sí. Se enciende mucho. Es que una persona cuando cree que está enferma hay que entenderla. Porque solamente el sufrimiento que pasa en la persona... Ahí está echando la bola ahí. si, si, ahi estamos viendo voy a... voy a abrir el rapero hay que dejarlo tranquilo yo pensé que era algún tipo de movimiento pero como pueden ver acá el ropero está pegado a la pared no sé si se puede ver, acá se logra ver que no hay nadie como para que haga alguna broma o algo es real y que no hay nadie que pueda meterse adentro y... vamos a abrir acá está el payaso todo parece indicar que aquel payaso podría estar enrujado pues según el testimonio de la madre de este chico aquel movimiento se presenta todas las noches lo que verás a continuación ocurrió mientras se llevaba a cabo un funeral y es que de un momento a otro comenzaron a notar un movimiento anormal con una de las coronas fúnebres es lo más allá ya está dijo Algunos aseguran que se trata del espíritu de la persona fallecida, quien se estaba despidiendo de todos sus familiares. Sin poder afirmar esto, este evento genera un gran nerviosismo, pues aquello no es algo normal. Continuamos con unas grabaciones enviadas por algunos seguidores del canal. El primero es sobre una bola de fuego, que como bien se sabe, las brujas son capaces de transformarse en ello para poder trasladarse de un lado a otro. Este evento se grabó en Metepec, Estado de México por parte de un hombre llamado Julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según su testimonio, eran alrededor de las 3 de la mañana y descarta que se trate de algún incendio, pues a pesar de que el pasto estaba seco, el fuego no avanzaba. Asimismo, aquello lo grabó durante casi una hora. La siguiente evidencia fue enviada por un hombre de nombre Jesús. Él nos comenta que en varias ocasiones han escuchado un aterrador llanto en Iztapalapa, México, y es así como un familiar logró captarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin hallar la fuente de aquel lamento, aquello genera un miedo enorme a cualquiera. Continuamos con lo captado una noche mientras unas personas conducían por una solitaria carretera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al principio todo iba normal, sin embargo, su miedo se elevó al ver una persona caminando sola en plena oscuridad, de igual manera, algo que llama la atención, es la peculiar vestimenta roja que lleva puesta. Y es que como bien se dice, las personas que conducen por mucho tiempo, logran ver con mayor frecuencia fenómenos extraños y siniestros. Presta atención a lo ocurrido a un chofer de un trailer, pues se dice que al ver a una bruja, esta provocó que el hombre se comportara de la siguiente manera. Tranquilo, papi, papi, que tranquilo, estamos aquí. Tranquilo, papá, tranquilo, que ya lo están buscando, papá. ¿Quién viene, papá? Es que está diciendo que están haciendo incoherencias, que la bruja, que no sé quién. Poco a pe, parcero, ya, relájate, papi. Relájate, relájate. Cógelo usted, conductor, cógelo usted, conductor. Va, va, va. Cuidado, Duarte. Pero ya le digo cómo se llama, porque ya lo están reportando por acá. ¿Qué ha pasado, perrito? Tranquilo. ¿Mande? Coja este escapulario. ¿Qué le pasó, dole? Cojalo, cojalo, papi, cojalo. No lo suelte, cojalo. Quieto, 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 quieto. ¿Qué va? No, pues, cojalo. Cojalo, papi, quieto, quieto. Cojalo ahí, cojalo ahí, duro, duro. Espere, papá. ¿Cuánto doles? ¿Vieron que en la aurora? ¿Será este mismo? Sí, sí, es acá. Sí, acá, acá está. Está bien. Voy a matar a Javier y a sus hijos. No, mami, espere, espere, espere. Voy a matar a Javier y a sus hijos. Espere, papá, espere. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Ya mismo una noche en miro es un... ¡Pap! ...de carretera, el macho. ¡No, mami! Espere, papi, espere. ¿Qué hago, güey? No, espere, espere, espere. Tocas cruzarlo, güey. Vea el salmo, mami, vea el salmo 91. Porque acuéstelo, papi. Papi, acuéstese. ¿El chino? Acuéstese, acuéstese. Acuéstese, el chino. Espere, papi. ¿Aló, mamá? Espere, espere, papi. ¿Qué pasa? Espere, espere, espere. ¿Alguna, mamá? ¿Alguna, mamá? ¿Alguna, mamá? Todo bien. ¿Alguna, mamá? ¿Alguna, mamá? Sin saber qué fue lo que realmente vio aquel hombre, varios afirman que en efecto, aquella bruja fue la causa de todo esto. Continuamos con un evento sucedido a un hombre en un bosque, y es que él se graba cantando y haciendo sonidos para conectar con la naturaleza. Es en una de estas ocasiones que logró captar lo siguiente. Su objetivo era llamar la atención de aquel siervo, lo cual logró, no obstante, de igual forma llamó la atención de algo más, algo a lo que no parece pertenecer a un animal, y lo más siniestro es que él iba solo. No había alguna otra persona en ese lugar. Otra situación muy escalofriante, fue la que vivió una persona quien se encontraba explorando un pantano a mitad de la noche, cuando de un momento a otro comenzó a escuchar lo siguiente. Las campanas de una iglesia abandonada que había cerca de ese lugar, le causaron un gran nerviosismo, pues no encontraba una explicación de cómo es que estaban sonando. Y es que en las exploraciones urbanas, las personas llegan a presenciar eventos siniestros, tal como este joven quien estaba explorando un lugar abandonado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bananain, kan Kan Bananain, anjing Kan Kan Allahu Akbar Eh, ¿no puedes baca-baca de tuyla? Kan Ya Allah, kan Astagfirullahaladzim Kan Udur, Udur Astagfirullahaladzim Dinanilahi, dinanilahi Ya Allah Anjing Bansakan Udur, udur, udur Ganti, uak Udur, uak Udur, uak Udur, uuak Udur, uừng Masuk ke dalam, uak uau Ini kemana, Ain balik Ain balik kemana, ini Ust, uang Ganti, Ain, with Badan Ain udah diunduk-unduk, Kak Anjing Ini kemana, balik A pesar de los ruidos, lo más aterrador fue ver a aquella mujer sentada en medio de aquel cuarto, pues su vestimenta y la larga cabellera cubriendo su rostro provoca temblar del miedo a cualquiera. Lo que verás a continuación es lo vivido por un hombre a mitad de la noche mientras dormía, pues una de las cámaras de seguridad lograron captar esto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sana has already gone to work but I have been hearing this tapping noise for like the last 20 minutes. that's the air conditioner it's not what I'm hearing it sounds like 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 someone's tapping with the finger. You hear that? You hear that? You hear that? Por una milésima de segundos Logra captarse la figura de una mujer Cabe destacar que él menciona Que su pareja en ese momento no estaba en casa Pues se encontraba trabajando Y es que esto No solamente era presenciado por este hombre Sino también por su pareja Aquello sin duda alguna Se encuentra asechándolos entre la oscuridad Y parece tratar de llamar su atención You look tired Yeah, kinda Tonight was a long night It was Why are you filming me? You just look really good right now I do think we're a pretty attractive couple Don't you think? Yeah, definitely Oh my god What? What happened? Did you see something? Dime ¿Qué crees que esté ocurriendo en su hogar? Continuamos con una de las más claras evidencias Sobre la existencia de las sirenas Pues un chico Quien se encontraba trabajando durante la noche Comenzó a presenciar lo que estás por ver We got another one Another one over here What are those? What the fuck's going on? On east side of the boat? What are those trails? Something's swimming fast And I need that water Something's swimming real fast And I need that water I hear him Where's he at? What the fuck is that noise, bro? What is that noise? Where are you? This is crazy I heard it I heard it I hear it Oh my god That's crazy That's fun Como bien se sabe Las sirenas son conocidas Por hacer que los tripulantes De los barcos salten al mar Y así atraparlos Y llevárselos por siempre ¿Dónde estáis? Esto es increíble, escuchélo, 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 oh Dios mío. El siguiente video ocurrió en un hospital y a pesar de la antigüedad es algo que hasta la fecha no hay explicación clara a lo ocurrido. El siguiente video ocurrió en un hospital y a pesar de la fecha no hay explicación clara a lo ocurrido. El siguiente video ocurrió en un hospital y a pesar de la fecha no hay explicación clara a lo ocurrido. El siguiente video ocurrió en un hospital y a pesar de la fecha no hay explicación clara. Él se encontraba escuchando ruidos debajo de su cama, razón por la que decide grabar y asomarse, solo para ser testigo de aquellos pies al final del cuarto. Dime, ¿qué crees que era aquello? Así es como llegamos al final, con un par de grabaciones donde parece haberse captado el escalofriante llanto de la llorona. El primero se trata de un guardia de seguridad, quien durante su turno comenzó a escuchar un peculiar lamento, razón por la cual decide revisar un poco más el lugar. Bueno, estamos haciendo ahorita un rondín aquí por lo que son, este, el pasillo aquí donde están las, las, ¿cómo se llaman? Estas de las, estas de las bodegas donde están, y se oyen medio ruidos extraños, las cámaras de congelación, de repente se oyen así como lamentitos, se oyen unos lamentos medio raros. Digo, yo no soy tan paranoico, pero si de repente, pues están duro solo, pues sí, le da miedo, oigan, se oyen, oigan, se oyen, oigan, a lo lejos se oyen como por allá, se oyen como un lamento. Allá por donde está la bodega, arriba, se oyen como un lamento, de repente, oigan. Y, como por allá. Pero no soy, digo, tengo mi conciencia muy tranquila, pero, de que se oyen ruidos, y se oyen ruidos. Oigan, oigan, se oyen las bodegas. Voy a checar. Hay para mis amigos los velas, los que cubren al velas, yo lo siento por ellos, saludos aquí desde, estamos, haciendo nuestros rondines, este, perimetrales ya, por fuera. Bueno, a ver, vamos para allá. A pesar de que este hombre en todo momento se mantuvo tranquilo, aquel llanto conforme avanzaba le causaba aún más nerviosismo. Miedo, oigan, se oyen, oigan, se oyen, oigan, a lo lejos se oyen como por allá, se oyen como un lamento. Allá por donde está la bodega, arriba, se oyen como un lamento, de repente. La última grabación fue hecha por el ya conocido explorador urbano, el cual ha logrado captar en varias ocasiones a la Llorona en Ecatepec. En esta ocasión, él se encontraba en el estado de Hidalgo en México, explorando un río durante la noche, cuando de la nada, comenzó a oír un lamento que le hizo grabar de inmediato. Bueno, miren, vine a una zona bastante desolada, esto es en el estado de Hidalgo, y comencé a grabar porque iba a grabar más tarde, pero comencé a grabar porque se empezó a escuchar. ¿Escuchan? Se ascanse a escuchar bastante claro, esta es una zona donde hay un río, miren. Pero se escucha, se escucha bastante claro el grito de la Llorona. Estoy un poco nervioso porque de verdad que es clarísimo. Ahí está de nuevo. Bien, ahí está el río. Creo que cada vez se escucha más cerca. Voy a tratar de cruzar, espero no caiga. Se escucha de este lado con más fuerza. Creo que es cansado de ver algo ahí. ¿Escuchan eso? ¿Hola? Bueno, me pude estirar. Bueno, me pude estirar. ¿Sí? Me pude estirar. ¿Vale? No, no, no. Vamos a catalogar. Vamos a ver. Vamos a participar. Vamos a ver. Vamos a ver. Allá, 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 allá se escucha más, voy a tratar de ir para allá, voy a tratar de ir para allá, yo voy a ir ¿Escucharon? Voy a pausar tantito la grabación porque ya me estoy como que desubicando donde estoy, esto se va, este se debe de ser el camino pero es que hay dos caminos, hay dos caminos, voy a pausar, como en la mayoría de las ocasiones aquel llanto se apreciaba de manera clara y lo peor de todo es que daba la impresión de estar lejos, a lo que como bien se sabe y de acuerdo a la leyenda, aquella entidad estaba más cerca o justo detrás de él Estoy un poco nervioso porque de verdad que es clarísimo, ahí está de nuevo Si el video te gustó, házmelo saber dejando tu me gusta y también suscribiéndote al canal ya que de esta forma me ayudarías bastante para seguir trayendo más contenido como este Por último, si tienes algún video, material o experiencia paranormal que te gustaría compartir con el público, no dudes en enviármelo al correo que estás viendo en pantalla o a través de mis redes sociales que te dejo en la cajita de descripción de este video Esto fue Estación Paranormal Hasta la próxima